Bienvenidos a la nueva era del fútbol, bienvenidos al mundo del Real Madrid, exhibición en Varsovia. Otra vez el Real Madrid, otra vez el Real Madrid lo hace posible. Hoy vimos por primera vez el inicio de una nueva era, de los cuatro fantásticos, del tridente de oro, de un binomio que está tocado por una varita. En este 14 de agosto va a quedar marcado el inicio de un nuevo capítulo, en la riquísima historia del Real Madrid. Quizás se ha conformado el mejor equipo en la historia del fútbol y hoy se termina llevando su primer título. No hay forma de poder detener a este equipo del Real Madrid. Lo querés marcar a Bellingham, aparece Rodrigo. Lo querés marcar a Vini, aparece Mbappé. Lo querés marcar a Mbappé, aparece Bellingham. Lo querés marcar a Vini, aparece Rodrigo. Y si no, tiene actores secundarios que tienen la capacidad para tomar el papel protagónico. Real Madrid se levanta con el primer título de la temporada. Real Madrid inicia la temporada como finalizó la última, con un título. ¡Salud, mundo merengue! Bienvenido. Y quiero los pulgares arriba de todos los hinchas del Real Madrid. Ustedes pueden ver el fondo. Iniciando la temporada con un título para el Real Madrid. Quiero que todos los merengues comenten en el chat. Quiero que todos los hinchas del Real Madrid... Vos sos hincha del Real Madrid, estás viendo esto y no le das me gusta. Y no comentás en el chat, no sos hincha del Real Madrid. No te gusta el Real Madrid. Te pueden gustar muchas cosas. Pero el Real Madrid te garantizo que no. Quiero los pulgares arriba. Quiero los comentarios. Y los invito a que se puedan suscribir. Que es totalmente gratuito. Bueno, comenzó la era dorada del Real Madrid. Ha iniciado una nueva era. La Supercopa... Y yo quiero que empiecen a aparecer las fotos, sobre todo, de este binomio, de esta dupla que se va a armar. Hay varios temas que quiero tocar en este partido. Porque esta Supercopa es la presentación de manera oficial del Real Madrid, de toda esta plantilla. Hay varios atenuantes que voy a tocar. Voy a hablar de Mbappé. Voy a hablar de Vinny, de Bellingham, de Rodrigo, de los cuatro fantásticos. No es la película de Marvel que se viene en cualquier momento. No, no. Este es el capítulo estreno. Voy a hablar de Carletto Ancelotti también. Voy a hablar de la maquinaria que significa el Real Madrid. Y atención porque hoy el Real Madrid envió un mensaje a todo el mundo. Mensaje a Barcelona. Mensaje al Atlético de Madrid. Mensaje al Manchester City. Mensaje puertas adentro y puertas afuera. Atención a este video porque vamos a hablar. Quiero iniciar primero que nada con el binomio. Quiero iniciar primero que nada con la dupla que tiene este Real Madrid. Vinny Jr. y Kylian Mbappé se presentaban en esta Eurocopa como la posibilidad del futuro. Vinny Jr. y Kylian Mbappé son el binomio que fueron presentados en esta Eurocopa. Fue la presentación de manera oficial para Vinny Jr. y para Kylian Mbappé. Miren los saludos. Es más, le voy a pedir al señor Fede Grandón si esta foto la puede achicar. Porque esta foto tiene una continuidad. Fede Grandón en la operación técnica. Fíjense cuando se va a achicar esta imagen porque hay una foto. Esto es un continuado. Miren. Así inicia el festejo de gol. Así continúa. Con Mbappé festejando. Y con Vinny sumándose. Y finaliza con Vinny emulando a Kylian Mbappé. Pensar que decían que estaban peleados. Que Mbappé llegaba a romper un vestuario. Que no iban a poder funcionar. Bueno. Esta Supercopa de Europa era la presentación del binomio más peligroso que tiene el mundo fútbol. Kylian Mbappé y Vinny Jr. por primera vez se encontraron en una cancha de fútbol. Y los resultados eran los esperados. Terminaron siendo los esperados. El resultado es un título para el Real Madrid. Estamos en presencia de la dupla más letal que tiene el mundo fútbol. No existe otra dupla a este nivel. No existe. Porque se entienden. Porque se buscan. Porque se miran. Y ya entienden lo que va a ser el otro. Son dos jugadores que nacieron para jugar juntos. Son dos jugadores que quieren encontrarse. Hay una capacidad en cuanto a calidad y resolución absurda. Vinny Jr. y Mbappé han marcado en este 14 de agosto el inicio de una nueva era. En donde en estos dos jugadores va a estar el Balón de Oro. Va a estar el Balón de Oro de la próxima temporada en estos dos jugadores. Y eso es que estoy dejando a muchos también por el lado de afuera. Vinny Jr. y Kylian Mbappé hoy por hoy en la gran incógnita resolver para las defensas rivales. Y me animo a decir que no va a haber manera. El partido de hoy marcó una sociedad que inició. Una sociedad que lleva una semana solamente. Pero que ya marcó destellos hacia el futuro. Si en una semana pueden hacer lo que hicieron hoy. ¿Qué va a pasar de acá a un mes? De acá a seis meses. En el momento que sea el cierre de la temporada el año que viene. Vinny Jr. y Mbappé fueron separados al nacer. El mejor equipo ensamblado en la historia va a tener a Vinny Jr. Quien en sus últimas once finales ha marcado siete goles y repartido cinco asistencias. Logrando el día de hoy su título número 13. Y dándole la bienvenida a Kylian Mbappé que se estrena con la camiseta del Real Madrid. Goleador. Y también con su primer título. Esta es la dupla que tiene el Real Madrid. Esta es la mejor dupla. Este 14 de agosto va a quedar marcado como el primer gol que tanto soñó. Aquel Kylian Mbappé que soñaba con su juventud en su pieza acostado con los pósters del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo. Tantos años han pasado. Tantos juegos de ida y vuelta coqueteó con el Real Madrid. Pero era el destino de Kylian Mbappé llegar al Real Madrid. Un amor separado y un amor que hoy se termina de conquistar. Estaban separados al nacer. El destino tenía el capítulo para Kylian Mbappé en el Real Madrid. Y qué mejor inicio que con debut, gol y título. Para acostumbrarse a lo que significa jugar en el Real Madrid. Jugar en el Real Madrid significa que Real Madrid esta temporada va a tener que jugar 72 partidos. Si es que quiere ser competitivo en todas, en todas las competencias. Y Kylian Mbappé va a tener que decir presente en todas las competencias. Y cada vez que vista la camiseta blanca va a hacer un examen. Pero para esto viene Kylian Mbappé. Para esto ha llegado Kylian Mbappé. El sueño que comienza. El sueño que de a poquito se hace realidad. Para Kylian Mbappé y para los hinchas también del Real Madrid. Y quiero hablar también, porque ustedes pueden ver dos figuras el día de hoy. Los dos autores de los goles. El orfebre, el trabajador dentro de tantas estrellas. Fede Valverde con el hacha, con la pala, picando, trabajando para el equipo. Volvió a marcar. Encima heredó, miren la camiseta, la número 8. La número 8 festejando como lo hacía Toni Kroos, que festejaba los goles así. Así apareció Fede Valverde. Que es un halcón, no le digamos más pajarito. Pero quiero cerrar este video hablando de lo que significan estos cuatro fantásticos. ¿Qué significan los cuatro fantásticos para el Real Madrid? Bueno, estamos en presencia de quizás una película de Los Vengadores. Enzamblándose Capitán América, Tony Stark con Iron Man y también la llegada de Thor. Bueno, acá tenemos el tridente más peligroso que tiene. Y a este tridente, que hoy Real Madrid, hoy Real Madrid tiene a tres de los cuatro mejores candidateados a llevarse el Balón de Oro de la última temporada. Acá está el 1, acá está el 2 y aquí está el 3. Metidos entre ellos está Rodri del Manchester City. Real Madrid tiene un poder, un poderío inmenso. Incalculable, inimaginable, incomparable. Y la pregunta es si lo van a poder detener. Si van a poder intentar contener a semejante poderío ofensivo. Hoy tuvimos gol de Fede Valverde, asistencia de Vini Jr. Asistencia de Bellingham, gol de Kylian Mbappé. Ese es el presente de este Real Madrid. Bienvenidos a una nueva era, fanáticos del fútbol. Bienvenidos al mundo, Real Madrid. Porque hoy marca el comienzo de una nueva era. El mejor equipo alguna vez ensamblado da su primer paso. Y lo hace con un título. Y lo hace detrás de estos tres. Pero yo también quiero sumar el día de hoy, porque vos lo podés marcar a Rodrigo, aparece el otro, lo podés marcar a Bellingham, aparece Mbappé. Lo podés intentar contener a Vini Jr., aparece otra opción. Yo quiero la imagen de los cuatro fantásticos. Porque quiero cerrar con la imagen de los cuatro fantásticos. Porque a los cuatro fantásticos hay una única manera, hay un solo hombre capaz de contenerlos. Y no solamente contenerlos, sino también guiarlos. Y a la hora de guiar, hablo de enseñar. Carletto Ancelotti supo construir mega equipos en el Real Madrid y a lo largo de su historia. En el Milan también, teniendo fantásticos de mitad de cancha para adelante. Carletto Ancelotti es el único entrenador capaz de controlar, contener y guiar un vestuario con tres de los próximos ganadores al Balón de Oro. Como lo es Mbappé, Vini Jr. y Bellingham. Carletto Ancelotti es el único capaz de contener semejante poder nuclear que tiene el Real Madrid hoy en la plantilla. Porque son los cuatro fantásticos. Porque son los Beatles. Porque son la mejor plantilla alguna vez ensamblada. Y es Carletto Ancelotti el único capaz de hacerlo. Por eso Carletto Ancelotti, al igual que Mbappé se merecía su capítulo y tiene pintada la camiseta blanca, Carletto Ancelotti es el entrenador que Florentino Pérez tiene que convencer de que se quede por lo menos de acá cinco años. Hasta que él diga basta como entrenador. Pero Carletto Ancelotti no se puede ir del Real Madrid. Real Madrid sin Carletto Ancelotti va a ser muy difícil de controlar. Hoy vimos la presentación oficial de un equipo que tiene innumerables figuras pero atención a esto. Es un equipo sacrificado. Es un equipo humilde. Desde las primeras temporadas de Mbappé en el Mónaco que yo no lo veía a Kiki descender casi a una posición de lateral bis o de volante defensivo. Lo propio para Bellingham que hoy se puso el traje de orfebre como al final de la temporada pasada en donde el que lució fue Vini y Bellingham entendió su nueva posición. Hoy también lo vimos a Rodrigo. A Rodrigo en esta postura de silencio, de trabajador en pos del equipo. Son cuatro megaestrellas que tiene el Real Madrid. Son cuatro megaestrellas que sabe cada una de su posición. Y el que guía esta manada es Carletto Ancelotti. El que guía este equipo es Carletto Ancelotti. Pero también se sabe que en la línea, en los estantes, lo tenemos a Vini Jr. como el gran protagonista. Es el equipo de Vini Jr. en donde el salto definitivo de calidad lo aporta Kylian Mbappé. Ha iniciado la nueva era, la era blanca. El tsunami blanco ya está presente. No es un aviso, es una realidad. No es un equipo hacia el futuro, pese a ser muy joven. Es un equipo del presente. Y el primer título se da en Varsovia, se da en Polonia, se da en esta Supercopa. Real Madrid tiene para ganarlo todo esta temporada. La pregunta va a ser, ¿quién hará la épica de poder robarle algún título? La temporada pasada solo el Atlético de Madrid pudo quitarle una victoria. Fue el único equipo que se llevó dos victorias frente al Real Madrid. Después no perdió. ¿Quién será el que se anime a batallar frente a los grandes galácticos? La nueva era, el nuevo fútbol. Y vos, hincha del merengue, lo vas a disfrutar en Secta Deportiva.